Era el año 1974, casualmente me enteré que los desperdicios provenientes de la cocina eran el mejor abono para los jardines y como al mismo tiempo el periódico publicó un artículo informando que había 28 millones de hectáreas perdidas por la erosión, se me ocurrió que las amas de casa podríamos muy bien separar este tipo de desperdicios para ayudar a resolver el problema. Comenzando por mi vecina y amigas, me di a la tarea de interrogar a las amas de casa con quienes me encontraba en todas partes, en el mercado, en el seguro social, en el MET, en los camiones, etc, etc. Con la pregunta, si estarían dispuestas a separar la basura de la casa en dos bolsas, una debería llevar solamente materia orgánica pura, como todo el desperdicio de frutas, verduras, hortalizas, raíces, asientos de café, cascarones, el desperdicio del plato. Esta basura debería ir directamente a las tierras de la abranza que lo necesitaran y en la otra bolsa los desechos industriales, tales como envases de plástico, vidrio, cartón, bolsas, metales, papel. La semana pasada, para continuar, estuve con el camión de la manzana 1 y de la manzana 2. Van a venir dos camiones de basura, este que se va a llevar vidrios, metales, papeles, cartones, trapos y plásticos. Y el camión que va a estar atrás se va a llevar la materia orgánica, cáscaras de fruta, cascarón de huevo, gabasso de café, colado de té, desperdicio de jardín, pasto seco, flores secas, ceniza, hojas de tamal, rabos de cebolla, tupos de calabaza y zanahoria. Y eso va a ir directo al campo a mejorar un terreno en Topilejo que nos prestó un campesino. Entonces les pedimos su colaboración para que mejoremos ese terreno y después, como plan piloto, después se pueda repetir esta acción en todas partes de la República porque hay 75% de territorio nacional erosionado. Entonces es importante que hagamos acciones como estas y si lo hacemos bien en Coapa, después se va a repetir en toda la República. ¿Qué nos queda aquí? Separar eso, separar una cosa de la otra, no echar la basura ahí adentro, listo. Ponga usted dos cosas en una... Hay dos botes y apenas cabemos en mi casa, hay dos botes, que me la tira, yo estoy solito. ¿Usted le necesita que usted tenga muy poca voluntad para ayudar? No, 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 la voluntad no, ustedes vean también las posibilidades de las personas. Si las personas pueden con mucho gusto, lo hacemos porque para allá estamos para cooperar, listo. Bueno, pues háganlo lo posible, amigo. La Alfa me prestó un camión para que siguiera el camión normal de la Manzana 2, para que venían los dos camiones juntos y de esta manera se pudiera separar la basura y las personas que la estaban separando pudieran ver objetivamente que su trabajo no era en vano puesto que el camión que iba a traer la materia orgánica estaba ahí y iba a venir directo a la tierra. Entonces ese fue el trabajo de la semana pasada. Y esta semana, hoy ya, vimos los resultados. Más o menos yo calculo que un 25% de las personas de la Manzana 1 y de la Manzana 2 separaron su basura. Como su respuesta fuera siempre afirmativa, pedí colaboración en el gráfico de Villacuapa. Ellos publicaron todos los artículos que les llevé relacionados con esta campaña, a la cual de común acuerdo con mis amigas pusimos por nombre en un principio la campaña de nosotras, ya que estaba orientada a que corriéramos la voz hasta que todas estuviéramos enteradas y de esta manera, desinteresadamente, solo con el altruista deseo de cooperar, estaríamos ofreciendo una solución al problema de regenerar y revitalizar las tierras de los cienares. Paulatinamente esta campaña iba creciendo y desparramándose no solo por Villacuapa, sino también por toda la ciudad y las provincias, según nos platicábamos las amigas. Medía la tarea de conseguir la manera de llegar a los medios de comunicación masiva, pero no sabía por dónde debía comenzar y tuve entrevistas personales con el coordinador de Relaciones Públicas del Departamento del Distrito Federal solicitando que nos consiguiera una conferencia de prensa con el ciudadano secretario de Agricultura y Ganadería para ofrecerle nuestro trabajo, con el director de Servicios Urbanos del Departamento del Distrito Federal, quien opinó que la concientización debería ser personal, con el secretario privado del presidente de la República, quien nos canalizó hacia la planta industrializadora de basura que se acababa de estrenar y a la cual nos invitó a las amas de casa que quisiéramos visitar las instalaciones. Entonces la escuela primaria de la Supermanzana nos ayudó a lanzar pequeños volantes haciendo la invitación y la planta nos mandó un autobús, el cual se llenó con amas de casa. En la planta industrializadora fuimos muy bien recibidas y nos explicaron detalladamente todas las ventajas que traía consigo la separación previa de la basura en dos bolsas, explicándonos que la humedad de los jugos, de las cáscaras y los desperdicios de la cocina se perdían entre la basura industrial al mismo tiempo que la ensuciaban. Así los dos tipos de basura al revolverse se afectaban uno al otro, cosa que no sucedía con nuestra campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!